Hubo una inundación en mi municipio hace como seis años y tuve que salir de mi casa porque mi fraccionamiento estaba totalmente inundado. Al salir vi que el coche de mi vecino estaba inundado y decidí ayudarlo. Estando en las calles en esos momentos, me di cuenta de la falta de compromiso de algunos servidores públicos en una contingencia como esta. Pero también, tristemente, la gran apatía ciudadana. Eso me hizo reflexionar y comencé a tomar acciones. Creé una asociación ciudadana que se dedica a ser comunidad. Gracias a eso y al trabajo que hemos hecho en conjunto hoy, tengo la oportunidad de ser candidato a diputado local. Y desde la tribuna estatal, tratar de cambiar e impulsar la solidaridad ciudadana y mejorar las formas de gobernar.